En el marco de la operación sostenida Esparta Plus, en articulación con los informados de la Policía Nacional, dependientes de la Dirección de Inteligencia, Dirección de Antinarcóticos y la de JIN, sumados a la Estación de Policía de Saravena, logran interceptar un vehículo automotor, obteniendo así contundentes resultados, en donde se logra la captura en flagrancia de dos personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, incautándoles además un vehículo tipo camioneta Ford, dos equipos móviles celulares, 16 paquetes envueltos en vinipelos, cuales contenían una sustancia rocosa similar a la pasta a base de coca, 37 tarros plásticos de diferentes tamaños, los cuales contienen una sustancia rocosa similar al clorhidrato de cocaína y 45 panelas, las cuales contenían una sustancia rocosa similar a la cocaína también. Cabe resaltar que se le incautaron a estas dos personas en total de 38.957 gramos de clorhidrato de cocaína, 43.471 gramos de base de coca, 225 gramos de bazuco. Dios y patria.